Para que sepan cual les va a faltar Empezamos con el 1 2 3 Hey como ya está aquí, yo soy Peter Lo prometido es deuda amigos Les había prometido que si apoyaban Con sus likes les iba a conseguir La colección completa De tazos de Spiderman Y que creen, creo que me acaba De llegar, vamos a abrirla juntos Me llego este paquete, creo que si es Creo que si es, pero antes de abrirla amigos Quiero agradecerle a todas esas 700 mil Personas que están suscritas Ya somos 700 mil Suscriptores, muchas muchas gracias a todos Por su apoyo, por sus likes Por sus comentarios, por todo Muchas muchas gracias a todos Vean, tenía aquí el cartelón de 600 mil Este Se va a ir, vamos a hacer nuestro Carteloncito de 700 mil 700 mil 7 Ese es un 7 700 1 2 3 Vamos a ponerle unas como sombritas Aquí Recuerden que este lo vamos a cambiar Cada Que lleguemos a 100 mil Más Ya se, vamos a ponerle el botoncito De play De youtube Así Así Y el triangulito Aquí Que le salgan como unas rayitas Así Ajá Y aquí le ponemos Peter De De La G Y pues ya Peter de la G A todos los que vean este video Síganme en mi Instagram Que es este de la flechita Peter de la G Excelente Me gustó, me gustó 700 mil suscriptores amigos Muchas muchas gracias Lo voy a poner aquí Vamos a empezar abriendo Nuestro gran paquete Este se abre de aquí Se viene la colección completa Ya sé que la querían ver Vamos a ver Vamos a ver si es lo que pienso A ver como viene A ver Es la colección amigos Muchas gracias a mi amigo Adrián Que me mandó esto Me mandó Varias colecciones Pero Quiero que vean Quiero que vean Como son Me mandó Los Clásicos Los tazos clásicos Me mandó Los rugosos Y Me mandó Los metalizados Y aparte Me mandó Los mega Los mega Que yo no sabía Que existían Mega Porque no me habían salido Mega Pero también Hay tazos mega Vamos a ponerlos En nuestras micas Coleccionadoras Y ya saben Que yo tengo que tener Todo bien Guardadito Todo en orden Así es de que Las voy a poner En las micas Acompáñenme En el proceso Y ya que termine Se las voy a mostrar Tazo por tazo Vamos a empezar Empezamos Abriendo Los mega Me comentó Que de los clásicos No sabe Si existan Los 50 Porque estuvo Buscando Los 7 Que faltan Me mandó 43 de clásicos Y otras personas También me han dicho Que solo hay 43 Y estos dos Si tengo Los 50 y 50 50 de los rugosos Y 50 De los metalizados Entonces Vamos a abrirlos También Y ahorita Les muestro Cómo se ve Cada uno Cada tazo Todavía hasta Traen papas No sé Cómo Los consiguieron Pero no sé Si se alcance A ver Miren Tienen papas Todavía Se ve Vamos a darles Una pequeña Limpieza rápida Si ustedes Quieren limpiar Sus tazos Lo único Que tienen que hacer Es mojar Un trapito Y pasárselo Así suave Para que no se lleve La pintura Con pura agua Para que no Los maltratemos No le quitamos Pintura Solo les quitamos La grasita Y Quedan Otra vez Como nuevos Muy bien amigos Entonces ahora Si vamos a acomodarlos Ya están limpios Ya le quitamos Las papas Vean Vamos a ver Los tres diferentes tipos Son los metalizados Tienen este diseño Como con cuadritos Los metalizados Todos los cincuenta De este tipo Son de cuadritos Tengo esos Tengo los rugosos Rugosito Vean Rugoso Se ve Rugoso Rugoso Están rugosos Y los clásicos Y los clásicos Que solo salieron Cuarenta y tres Mucha gente Estuvo buscando Los demás Y nadie me pudo Dar los otros Restantes Solo salieron Cuarenta y tres Diferentes Los clásicos Pues son clásicos No tienen nada De diferente Y tenemos Los cincuenta Megas Que son clásicos No hay megas Con metalizados Y no hay megas Con lo rugoso Con arena Tampoco hay megas De ese tipo Solo son megas clásicos Vean Pero Me doy cuenta Que en mi video pasado Que si no lo has visto Te lo dejo acá arriba Donde abrimos los doritos Me salió Otro metalizado Pero vean Trae otro tipo De diseño En el metalizado Son como triangulitos Creo que me va a faltar Estos metalizados Voy a tener que conseguirlos Porque recuerden Que para tener La colección completa Tenemos que tener Todas las variantes Ya si eres muy coleccionista Tienes que tener La colección En cada variante Así es de que Vean amigos Esto salió como En cuadritos Y esta como Con triangulitos Vamos a ver Si sale la colección Con triangulitos Pero por lo pronto Les voy a mostrar Estas Vamos a acomodarlos Vamos a empezar A meterlos Tengo micas Estas se llaman Micas ultra pro Que aquí es donde Yo acomodo mis tazos Vamos a empezar Uno Se van a ver Muy bonitos Aquí Les voy a dejar Una encuesta Amigos Acá arriba En lo que acomodo Esto Para que me digan Cuáles hasta el momento Les han gustado más Los metalizados Los mega Los clásicos O los rugosos Déjenme aquí En la encuesta Que les estoy dejando Acá arriba Déjenme cuáles Les están gustando Más hasta el momento Estos primeros 50 Estas micas También son ultra pro Son especiales Para tazos Tienen el circulito Especial Básicamente Son los mismos Tazos Amigos Solo va cambiando El tamaño El tipo de tazo Pero todos los tazos Son iguales Del 1 al 50 Estuve leyendo También sus comentarios Amigos Vi que me falta La bolsa De Doritos Diablo La bolsa De Dinamita También Doritos Dinamita La bolsa Que es especial De puro Spiderman Sabor Spiderman Entonces Me voy a dar A la tarea De conseguir Esas bolsas Que todavía me faltan A ver si las podemos Conseguir Listo amigos Solo me faltan Los clásicos Y vamos a ver Que números faltan Para que tengan Referencia Si a ustedes Les salen estos Números en clásico Háganmelo saber Para saber Que si existen Porque la verdad Por ningún lado Los vi Miren Nos falta El 7 Y el 8 Lo estoy comparando Con esta 7, 8 Vamos a ver Que más falta Son 7 Los que faltan En clásicos En clásicos Y de aquí Faltaron El 34 Y 40 34 y 40 Que sería Misterio Y este También de misterio Entonces Si ustedes Los tienen en clásico Háganmelo saber Para saber Que si existen En clásico Vamos a ver Que otro falta Puros de misterio Está raro De hecho A ver Si Hay un patrón Amigos Lo acabo de detectar Vean Lo viste primero En este canal No sé si existan Amigos Pero vean Tenemos aquí Los rugosos Que si están Completos Los 50 Vean Faltan Lo que es el El 7 Y el 8 Y el 7 Y el 8 Son misterio Vean Nada más misterio Falta Luego Pasemos a la siguiente Vean De los siguientes Nos falta El 34 Y el 40 Y da la casualidad Que también es misterio Vean 34 Y 40 O sea Está raro Nos faltan Puros misterios Y al final Nos faltaría El 44 El 46 Y el 49 Que también Da la casualidad Que es misterio Entonces Si ustedes Los tienen En clásico Háganmelo saber Para saber que existen Porque está muy raro Que falten Puros misterios Está muy muy raro Y ahora sí amigos Les muestro La colección Ya completa Tenemos los primeros Dos setazos Para que sepan Cuál es su faltante Para que sepan Cuál les va a faltar Empezamos con el 1 2 3 Vean Vamos avanzando Del 3 al 6 Son Spiderman Tenemos a misterio Un Spiderman Y aquí empezamos Con las medallitas Tenemos a Spiderman Una ciudad de Italia Europa Vamos del 13 Al 15 Tenemos Inglaterra Prague Estados Unidos Venecia Spiderman Spiderman Tenemos Caritas de Spiderman Y logos de Spiderman La araña Tenemos la cara De Spiderman Ese me gustó mucho Spiderman Spiderman Del 25 Al 27 Tenemos Spiderman Colgado 28 29 30 Spiderman Este no le entiendo Muy bien que sea Colgado Misterio Que nos falta en clásico 36 37 Al 39 Me están gustando mucho Los diseños Amigos Me gustan mucho Los tenemos Para que sepan Cuáles va a faltar Y los últimos dos Sería el 49 Y el 50 Para que sepan Cuáles les faltan La colección completa Les voy a dejar La encuesta acá arriba Para que me digan Qué tipo de tazo Es su favorito Y déjenme acá abajo En los comentarios Cuál fue tu diseño Favorito De todos los que viste aquí Cuál es el que más te gustó También déjenme En los comentarios Si tienen los clásicos Los 7 que faltan De misterio Déjenmelo también En los comentarios Para saber Si alguno lo tiene Si son más difíciles De conseguir O qué pasa con esos tazos Cómo se ven los metalizados No cambian mucho Pero igual se las voy a mostrar Vean Estos son los metalizados Para que sepan Si les falta alguno Todos estos tienen cuadritos Recuerden que voy a tratar De conseguir los De los triángulos Que me salió uno en el pasado Del 20 al 40 Vean Y del 40 al 50 Vamos a mostrarles Los rugosos Que estos me gustan mucho También me gustan mucho Mucho los rugosos En la textura Pero igual no cambian nada Son los mismos tazos Del 1 al 20 Del 20 al 40 Y del 40 al 50 Y por último Los clásicos Que nos faltaron Nos faltan Los de misterio Se me hace raro Que no estén Los de misterio Se me hace que no Los sacaron Pero recuerden Si alguien los tiene Déjenmelo acá abajo En los comentarios O déjenmelo en mi Instagram Que por aquí está apareciendo Tenemos aquí Del 1 al 20 Nos faltan estos 2 Del 20 al 40 Nos faltan Estos 2 Del 40 al 50 Nos faltan 3 Estos 3 Pues nada amigos Espero les haya gustado Este video Por aquí les dejo mi Instagram Si quieren ir a ver Que más colecciones tengo Por aquí voy a estar posteando Algunas colecciones que tengo Y recuerden apoyar Con muchos muchos likes Si quieren ver Esas carpetas Ya apoyaron El video pasado Llegamos a 5 mil likes Entonces les tengo pendiente Ese video de las envolturas Pero ahora si llegamos A 8 mil likes Voy a empezar A subir estas colecciones Espero te haya servido Ver todos los tazos Para que sepas Cuál te falta Y pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Adios